Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Llevo una honda herida de una ingrata, llevo una honda herida y que me mata Llevo una honda herida de una ingrata, llevo una honda herida y que me mata Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Quisiera estar más cerca para poderte desee Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Quisiera estar más cerca para poderte desee Que si es por mi pobreza que tú te esquivas de mí No te ofrezco riqueza buenas intenciones, sí Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras esquiva Llevo una honda herida de una ingrata, llevo una honda herida y que me mata Llevo una honda herida de una ingrata, llevo una honda herida y que me mata ¡Gracias!